No te enfades ni por nadie ni por nada, porque es un primo el que se enfada. Hoy se tiene que tomar la vida en broma, y ya va listo, quien no la toma, la mujer tiene que usar como remedio, de lo bueno y de lo malo en la mipa. Tomar la vida en serio es una tontería, hay que gozarla y hay que arraír. Tomar la vida en serio es una tontería, no es un misterio, hay que vivir. Lo malo es padecer preocupación, lo bueno es carecer de corazón, poner a punto siempre la gloria del amor, porque el conquistador es un señor de buen humor. Tomar la vida en serio es una tontería, hay que gozarla y hay que arraír. Tomar la vida en serio es una tontería, no es un misterio, hay que vivir. Si te dicen que mis ojos echan lumbre, tú ten en cuenta que es mi costumbre, y no ha habido quien por mí no se deslumbre. Pa' mí no es hombre, mi servidumbre, la mujer es cascabel que si no suena, embarrén entre la pobreza y sentir. Tomar la vida en serio es una tontería, hay que gozarla y hay que arraír. Tomar la vida en serio es una tontería, no es un misterio, hay que vivir. El éxito es tener y conservar algo que enardecer y que enseñar con este movimiento, con este frenesí, con todo lo que dime queda a mí un cuerpo así. Tomar la vida en serio es una tontería, hay que gozarla y hay que arraír. Hay que gozarla y hay que arraír, sí, sí, hay que gozarla porque me vi.